Es incierto respecto a qué medidas va a tomar Alberto Fernández. Él ha sido una persona muy pragmática durante su carrera política, ha tenido posiciones moderadas, de derecha, de izquierda, entonces no sabemos cómo va a llevar adelante esa negociación. Sus asesores económicos están discutiendo, todavía él no ha dicho cómo va a llevar adelante la renegociación, pero lo que sí está claro es que el presidente Alberto Fernández, o ya le digo así, pero el futuro presidente Alberto Fernández, tendrá que renegociar las deudas que son para el año que viene con el FMI y con otros acreedores privados internacionales. Esa es una certidumbre. Lo que se está discutiendo es si esa negociación será con quita, con una quita de capital y de intereses, y cómo eso impacta a la economía y a las inversiones internacionales que están hoy en el país.